¿Sabes si no escucho los fax? ¡Oporee! ¡Aaaaaaah! ¡Cierco! ¡Cierco! ¡Desputando! ¡Cierco! ¡Cierco! Vente con el joven, lo siento por un círculo de mi novia. Vente con el joven y se la pone, pero se va a hacer rote. ¡Joder! ¡Joder, Chile! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo mejor de tu pesadilla! ¡Pintota! ¡No hay no沒有! ¡Antito presentandá 20-23! ¡No, me ponemos! ¡A头 2! ¡Vuelta 2 a Barcelona! ¡Lan,an,an,an,an! ¡Lan,an,an! ¡Lan,an,an!